Más información www.más.org En poder de opresores en manos de terratenientes, de capitalistas y de potencias extranjeras En poder opresor usado a capricho por los altos dignatarios estatales y eclesiásticos ¿Qué Pemes carece de tecnologías? ¿Entonces qué hicieron con las regalías? Y todavía la renta petrolera está en juego de los grandes voraces intereses del capital La patria y el pueblo de México se encuentran ante el grave peligro de ser despojados De los bienes energéticos que le corresponden y que han sido base de su desarrollo Desde que en 1938 Lázaro Cárdenas expropiara a las compañías petroleras Si las potencias imperialistas, la oligarquía mexicana y su clase política vendepatrias Logran su cometido modificar los artículos 27 y 28 constitucionales Se cancelaría toda posibilidad de desarrollo nacional, independiente y de justicia social Los tiempos nos imponen actuar con acelerada prontitud y generosa inteligencia Para trazar la ruta del rescate, no de un país, sino de nuestra amada patria Esa construcción histórica que hoy pretende desaparecer con un plomazo los que mal gobiernan Por eso estamos aquí, al lado de ustedes En la emergencia que nos llama a marchar juntos Para detener el saqueo de los bienes de la nación Y el despojo de los derechos sociales alcanzados por el pueblo Dicen que tenemos en jaque a la Ciudad de México Pero en que en realidad tenemos en jaque es al gobierno federal Y a sus títeres